Estás escuchando Aire, el mundo de Gaby, con Gaby García. El olimpismo es una filosofía de la vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. La Carta Olímpica Nueva semana, nuevo mes, nueva oportunidad para sonreír y ser feliz. ¡Buenos días! Mi nombre es Gaby García, saludándote desde Tierras Potosinas, por acá, en un rinconcito de México. Te envío un afectuoso saludo y la mejor de las vibras. ¿Ya tienes listo tu cafecito? ¡Acompáñame, que ya iniciamos! ¡Bienvenido a agosto! ¿Puedes creer que ya estamos en el octavo mes de este año? ¡Qué rápido! Llegó el verano a mediados de julio y con él mucha diversión. Y además es 2024 y, en consecuencia, año de olimpiadas, mismas que se llevan a cabo durante, obvio, el verano. Y en esta ocasión, la sede olímpica es la ciudad de París, en Francia. Y aunque no seas una persona que ama o que está al pendiente de algún deporte, siempre que llegan los Juegos Olímpicos, creo que todos brincamos de emoción al poder ver este tipo de competencias. Como en cualquier evento, siempre hay un inicio, un desarrollo y un cierre. En esta ocasión, la inauguración de los Juegos Olímpicos fue el pasado viernes 26 de julio. Las competencias tienen una duración de 15 días. ¡Qué poquito en realidad! Y el último día será la clausura. O sea, en total, son 17 días. Juegos Olímpicos. Historia. Imagino que en más de una ocasión, desde que empezó esta competencia, y al leer noticias al respecto de los Juegos Olímpicos, has visto que los refieren como JJOO. Esto es así porque, como te lo comenté en el episodio 30 de este podcast, el plural se abrevia de esta manera. Así que cada vez que veas o leas, JJOO quiere decir Juegos Olímpicos. Así, en plural. La historia de los Juegos se remonta a unos 3.000 años atrás, en el Peloponeso, en la Antigua Grecia. Las competiciones deportivas organizadas en Olimpia, Grecia, se celebraban cada 4 años y adquirieron el nombre de Juegos Olímpicos. No se tiene la fecha exacta de cuándo empezaron, pero en las fuentes escritas se cita a menudo la fecha del año 776 a.C. Las razones exactas del nacimiento de estos Juegos, aún digamos son un tanto desconocidas, ya que la historia se ha mezclado bastante con la mitología. El intervalo de 4 años entre las ediciones de los Juegos Antiguos se denominaba Olimpiada, y se utilizaba para fines de datación en la época. El tiempo se contaba en Olimpiadas en lugar de años. Así pues, una Olimpiada en aquellos tiempos equivale a 4 años. En el año de 1894, Pierre de Kovac Tan, fundador del Movimiento Olímpico, lanzó su plan para revivir los Juegos Olímpicos. Y en 1896 se celebraron los primeros Juegos de la Era Moderna en Atenas, Grecia. Mujeres en las competencias Solo por no dejar pasar en esta gran historia que se escribe día con día sobre las competencias deportivas, déjate cuento que la primera vez que las mujeres participaron en un evento de los Juegos Olímpicos fue por allá en el año de 1900, en los Juegos que fueron en París. De un total de 997 atletas, 22 mujeres compitieron en 5 deportes, tenis, vela, croquet, equitación y golf. El COI, Comité Olímpico Internacional, está comprometido con la igualdad de género en el deporte. En la Carta Olímpica, en el capítulo primero, regla 2.8, establece que el papel del COI es fomentar y apoyar la promoción de las mujeres en el deporte a todos los niveles y en todas las estructuras con miras a implementar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Lema, moto. El lema de los Juegos Olímpicos es sitius, altius, fortius, por sus palabras en latín, significando más rápido, más alto, más fuerte. En julio de 2021, en una sesión del COI, se aprobó el cambio de lema olímpico que reconoce el poder unificador del deporte y la importancia de la solidaridad. Este cambio añade la palabra juntos, después de un guión corto a más fuerte. O sea, ahora el nuevo lema olímpico se lee en latín de la siguiente manera sitius, altius, fortius, guión, comuniter. En español sería más rápido, más alto, más fuerte, guión, juntos. Aros olímpicos Además de un nombre, de un lema, también existe un símbolo. Los aros o anillos olímpicos fue diseño y obra de Pierre de Coubertin en un símbolo que todos identificamos y continúan siendo una representación global del movimiento olímpico y su actividad. El símbolo olímpico consiste en cinco anillos entrelazados de dimensiones iguales utilizados solos en uno o en cinco colores diferentes. Cuando se utiliza en su versión de cinco colores, estos colores serán de izquierda a derecha, azul, amarillo, negro, verde y rojo. Los anillos están entrelazados de izquierda a derecha. Los anillos azul, negro y rojo están situados en la parte superior, mientras que los anillos amarillo y verde en la parte inferior, de acuerdo con la carta olímpica regla número 8. El símbolo olímpico expresa la actividad del movimiento olímpico y representa la unión de los cinco continentes y el encuentro de atletas de todo el mundo en los Juegos Olímpicos. Pierre de Cobertin lo expresó de la siguiente manera. Estos cinco anillos representan las cinco partes del mundo que se han adherido a la causa del olimpismo y están dispuestas a aceptar sus fecundas rivalidades. Además, los seis colores así combinados reproducen los de todas las naciones sin excepción. En esos colores está incluido el fondo blanco. Bandera olímpica Además de los anillos, existe la bandera blanca con los aros olímpicos en colores al centro, creada en el año de 1914. Himno olímpico También existe un himno, sí, así como el himno nacional de cada país. El himno olímpico es una pieza musical compuesta por Espiridón Samaras con palabras de un porema de Costis Palamas, ambos autores de nacionalidad griega. Se cantó por primera vez el 25 de marzo de 1896 por un coro compuesto por miembros de las sociedades musicales de Grecia en la ceremonia inaugural de los primeros Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia en el Estadio Panathinaico. No obstante, no fue aprobado como himno oficial hasta el año de 1958. Las mascotas olímpicas Y no podían faltar todas esas mascotas, imágenes, muñequitos que son muy simpáticas y que nos acompañan en todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Las mascotas elegidas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos cada año son consideradas embajadoras que encarnan el espíritu olímpico. Estas han existido desde los Juegos de 1968 cuando se celebraron los Juegos de Invierno en Grenoble, Francia. La primera mascota fue un hombrecillo llamado Schuss con unos esquís. Los Juegos de Múnich de 1972 presentaron a Waldie, un perro salchicha. Waldie fue la primera mascota en la historia de los Juegos Olímpicos de verano. Efectivamente, existen los Juegos Olímpicos de Invierno, pero bueno, esa es otra historia. Esta es la lista de los personajes de las mascotas oficiales que ha habido desde 1968. Te diré el país, el año y el nombre por si quieres tomar nota e ir a buscarlos corriendo para que puedas visualizarlos si es que alguno no lo recuerdas. Grenoble 1968 Schuss Múnich 1972 Waldie Montreal 1976 Amik Moscú 1980 Misha Los Ángeles 1984 Sam Seúl 1988 Odori Barcelona 1992 Cobie Atlanta 1996 Isi Sydney año 2000 Sid, Oli y Mili Atenas 2004 Febo y Atenea Beijing 2008 Bay Bay Yin 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 y Nini Londres 2012 Wenlock y Mandeville Río 2016 Vinicius y Tom Tokio 2020 Mirai Towa y Someiti París 2024 Les Pigues Su misión es dar forma completa al espíritu olímpico, difundir los valores resaltados en cada edición de los juegos, promover la historia y la cultura de la ciudad anfitriona y dar al evento un ambiente festivo. Así es como lo declaran los Juegos Olímpicos. La Carta Olímpica Además de todos estos símbolos y de todas estas mascotas y del himno, la bandera, los aros, también existe un documento en donde se establecen las normas y los reglamentos a seguir en los Juegos Olímpicos, el cual es llamado Carta Olímpica, escrita en su momento por Pierre de Cobertin. La Carta Olímpica es la codificación de los principios fundamentales del olimpismo, de las normas y de los textos de aplicación adoptados por el COI. Rige la organización, la acción y el funcionamiento del movimiento olímpico y fija las condiciones de la celebración de los Juegos Olímpicos. Valores Olímpicos Por último, no puede faltar algo vital, los tres valores del olimpismo, la excelencia, el respeto y la amistad. Constituyen la base sobre la que el movimiento olímpico construye sus actividades para promover el deporte, la cultura y la educación con vistas a construir un mundo mejor. Los valores originales del olimpismo expresados en la Carta Olímpica eran fomentar el esfuerzo, preservar la dignidad humana y desarrollar la armonía. Con el tiempo, han evolucionado y ahora se expresan en términos más contemporáneos como Número uno, esforzarse por alcanzar la excelencia y alentar a las personas a ser lo mejor que puedan ser. Número dos, demostrar respeto de muchas maneras diferentes, respeto hacia uno mismo, hacia las reglas, hacia los oponentes, hacia el medio ambiente, hacia el público. Número tres, celebrar la amistad, algo bastante exclusivo de los Juegos Olímpicos, un evento que reúne a las personas cada pocos años. El olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina en un todo equilibrado las cualidades del cuerpo, la voluntad y la mente, combinando deporte, cultura y educación. El olimpismo busca crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. El objetivo del movimiento olímpico es contribuir a la construcción de un mundo pacífico y mejor, educando a la juventud a través del deporte practicado sin discriminación de ningún tipo y en el espíritu olímpico, que exige comprensión mutua con espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. Y creo que estos principios podríamos adoptarlos y aplicarlos a nuestro día a día. Espero que estés disfrutando tanto como yo de estas competencias. ¿Cuál es la disciplina que más te gusta mirar? Puedes decírmelo en los comentarios de este episodio. La primera competencia que vi fue la de tiro con arco del equipo mexicano de mujeres y afortunadamente lograron conseguir la primera medalla olímpica de bronce en estos Juegos 2024. Creo que todos los que están participando en este momento en los Juegos Olímpicos ya son unos ganadores, o sea, son lo mejor de lo mejor, ya que cada uno de los participantes de acuerdo a su disciplina se han estado preparando y compitiendo para llegar a esta contienda. ¡Enhorabuena a todos ellos! ¡Yo ya me voy! Que tengas un día mega estupendo, lleno de alegrías, recuerda, haz todo aquello que te haga feliz, sonríe y vive un día a la vez. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Bye.